Bien chicos, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ya saben que yo hago capítulos reaccionando a los episodios de La Rosa de Guadalupe. Si quieren ver el video con reacción ya está en el canal, así que se pueden meter a mi canal de YouTube y ahí les van a salir los videos. Algo que sí les quiero decir, si quieren ver los videos sin reacción, yo al final de estos videos voy a estar dejando las pantallas finales de mi vlog, también voy a estar dejando un video extra en mi canal por si quieren ver y un botón para que se puedan suscribir. Vamos a verlo al estilo Storytime y al final del video ustedes ya ven. Pero algo que quiero decir es que hago los videos así al estilo Storytime también, porque en estos videos Televisa no me puede meter copyright. Por ejemplo, cuando yo reacciono a los capítulos, yo siempre lo digo en cada video a esto, para que tengan en cuenta que lo hago con reacción y también así al estilo Storytime, porque en esos videos con reacción sí me puede meter Strike, pero en estos no, en todos estos videos yo sí los puedo monetizar. Bien, entonces, bueno, en fin, por eso. Así que bueno, ya lo saben, vamos a comenzar con este capítulo. Pero antes de comenzar, vayan suscribiéndose al canal y activando la campanita, así YouTube les avisa cuando subo video. No, voy a estar con la frazada porque la verdad acá en Uruguay, me ven más en México, pero en Uruguay ya estamos en pleno invierno. O sea, estoy acá tapado con la bolsa de agua caliente, pero bueno, comencemos con este capítulo. Este capítulo se trata de un tipo que al parecer le apasiona el fútbol y él tiene un sueño. A ver, este tipo es tan bueno en el fútbol que tiene tantas medallas y le va tan bien que incluso este chabón está escalando a un nivel que se va a hacer profesional. Este chabón se ve que tiene una novia, pero esta novia no es muy buena. Él anda solo con ella por ser popular. ¿Y qué pasa? Y ella anda solamente con él porque le va bien en el fútbol y porque, bueno, se hace la interesante, la que va y anda con este chabón que es el mejor en el fútbol. Pero en realidad, ella en realidad, digo, no lo va a matar a él por cosas que van a pasar en el capítulo. Pero eso les voy a contar más adelante. Bueno, se ve que estas dos personas son pareja y hay otra tipa más que al parecer le gusta este chabón que juega al fútbol. Pero ella siente que este chabón nunca va a ser para ella. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó? Se ve que un día están en el colegio y estas dos personas se ve que se chocan. Y a ella se le caen los libros y este chabón empieza a conversar con ella y a ella realmente le gusta mucho este tipo. Y ahí, justo cuando están conversando, que le está pidiendo disculpas a él, a ella, que no se fijó bien, se aparece la novia del chabón, la Popu, y le empieza a decir cosas como que ¡Ay, que te andas fijando en mi novio no sé qué! ¡Eres una buscona y esto y lo otro! Y es como que, a ver, nadie está, nadie es ninguna buscona. O sea, el chabón iba por los pasillos, se tropezó con ella, le tiró los libros, la quiso ayudar y bueno, y así salió charla y ya está, ¿entiendes? Pero no, la chabona se ve que ahí de insegura, bueno, empezó a decir cosas a la chabona y en fin. ¿Qué pasó? Se fue la tipa esta con su novio y la que se había tropezado con el chabón se ve que tiene una amiga y va con la amiga y le cuenta que le re gusta el tipo y esto y lo otro y le empieza a decir que no se iba a fijar un chabón como él en ella, ¿entienden? Porque ella era muy diferente, a ella le gustaban otras cosas y el chabón se ve que le gustaba el fútbol y todo eso y ella no estaba en esa onda. Pero es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ojo, también la tipa decía cosas como que ¡Ay, a mí no me va a dar bola jamás! Porque uno no me gusta el fútbol y esas cosas y otra cosa no soy popular como ella. Y es como que, a ver, para empezar, la popularidad la tiene o no la tiene. Pero para mí una persona que se fija solamente en la popularidad una persona termina mal en la vida. Y esas relaciones no terminan saliendo bien si vas a estar con una persona solo por eso. Porque yo estoy con una persona por el corazón que tiene. Porque es buena persona o en base a otras cosas, ¿entienden? A ver, y otra cosa, sí a la chabona no le llama la atención el fútbol, pero yo creo que si tú amas a una persona, puede empezar a gustarte cosas que no te gustaban. A mí me pasaba, bueno, yo les voy a decir algo, yo no me gustan las nenas, no se dan cuenta, pero por mi voz creo que sí. Y por las cosas que hago en este canal de YouTube, porque si se meten a este canal de YouTube y ven las clases de videos que hago fuera de la Rosa Guadalupe, bueno, se darán cuenta, pero bueno. Igual yo en alguna que otra reacción digo que me gustan los pies, pero bueno. A ver, yo he tenido novios, y a mí me pasa que he tenido novios que juegan al fútbol, que les gusta mucho, y bueno, y a mí no me gusta el fútbol, pero bueno, si tanto amo al tío, a ver, si tanto amo al tipo que ando, a ese chabón, y bueno, y si no me gusta el fútbol, pero bueno, si sé que a mi pareja le gusta el fútbol, le gusta jugarlo y esto y lo otro, y bueno, y aunque sea trato de ir a verlo a jugar los partidos, aunque sea trato de estar ahí para él, así a mí no me guste, porque cuando uno ama, a uno le puede llegar a gustar cosas que no te gustaban. Y ojo, yo te lo digo así, antes no me gustaba el fútbol, y como me pasaba todo esto con muchos pibes que anduve, iba a verlos porque quería tratar de estar, no sé, ahí para ellos, bueno, me terminó gustando, y ahora, sin embargo, bueno, yo me dejé con esos tipos, pero tengo cantidad de amigos que les gusta el fútbol, y voy a ver a mis amigos, incluso soy re fan, o sea, soy re fan a muerte del plaza, que es un cuadro, acabo el guayo. Entonces, imagínate, la chabona le puede empezar a gustar esas cosas, si tanto le gusta el chabón. En fin, bueno, pasó todo esto, se ve que el chabón tiene a la novia esta, a la Popu, y se ve que a la Popu esta la invitaron a una fiesta, y esta chabona tenía que... Ah, otra cosa que les quiero decir antes de seguir con esta parte, ya les voy a contar esto, pero... Ah, los padres, les quiero contar que están súper orgullosos del hijo, me pude haber salteado esta parte, pero bueno, tengo que contar todo, porque esto es story time. Los padres están súper contentos con el hijo, o sea, lo apoyan en todo, o sea, él quiere ser futbolista y todo, y su sueño es jugar y ganar sus medallas, los padres lo apoyan al 100%, ¿bien? Bueno, ahora volviendo a lo que les estaba diciendo, se ve que un día a la novia de este chabón, la invitaron a una fiesta, y ella podía invitar a alguien entonces, ¿a quién fue a invitar? Al novio, o sea, al tipo este que juega re bien. ¿Qué pasó? Se ve que en estas fiestas, tomaban bebidas, ya saben de qué tipo de bebida, pero, a ver, se ve que invitó a la chabona esta, o sea, le invitaron a ella a una fiesta, y ella invitó al novio, y ahí terminó en esa fiesta, el padre le dijo a su hijo, mira, si vas a ir a la fiesta, porque el padre le... A ver, el hijo le comentó al padre, que iba a ir a una fiesta y esto y lo otro, y le dijo al padre, bueno, si llegas a tomar o te llegas a pasar de alcohol, me podés pasar un mensaje y yo te voy a buscar a la fiesta, o sea, no hay ningún problema, pero no vayas a agarrar el volante si estás tomado. Y bueno, el hijo contaba con eso, que si llegaba a tomar de más, el padre lo iba a ir a buscar. Bueno, ¿qué pasó? Se ve que en la fiesta, sí, ellos terminaron yendo, y se ve que en esa fiesta, daban alcohol adulterado, o sea, no era el... O sea, yo qué sé, yo puedo ir a una fiesta y tomar alcohol, y bueno, y no sé si me tomo un vaso, no me va a hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, se ve que el chabón solamente tomó un vaso, y después que pasó la fiesta, él no quería tomar mucho, porque sabía que tenía que agarrar el volante y llevar a su novia después y todo. Se ve que tomó un vaso y ya estaba aburrido de la fiesta y se quería ir, y la novia se ve que le dice, ay, pero toma un poco más, no sé qué, quédate, disfruta, y el chabón le dijo, no, mira, la verdad no me parece, yo ya estoy cansado de la fiesta, no quiero tomar, porque la verdad, no me pinta agarrar el volante así. Y bueno, tomó un vaso, no le hace nada, lo puedo agarrar, pero a ver, y la chabona le sigue insistiendo al chabón que tomara y eso, y es como que dale, no seas irresponsable. A mí lo que me molesta de esto, yo siempre lo he dicho, a esa gente hay que quitarle licencia de conducir y todo, porque una persona que agarra el volante, sabiendo que está tomado, ¿me entiende? A esa gente, hay que sacarle la licencia, ¿por qué lo digo? Porque no es que solamente te estás arriesgando a ti, ya que te estás arriesgando a ti, tienes que pensar también que estás arriesgando a otras personas, porque si tú te quieres mandar con Jesucristo para allá arriba, y lo digo así por política de YouTube, para no usar palabras fuertes, botás tu vida, pero sabes bien que puedes arriesgar a otras personas, tú no sabes si tú puedes chocar a otro, lesionar a otro, y eso es lo que a mí me molesta a esa gente, pero por suerte el chabón fue responsable y se fue y no bebió, se fue, bien, le dijo, mira, cuando tú termines, si quieres me avisas, le dices, o le dices a tu padre que te venga a buscar, yo le digo a mi padre que te venga a buscar, no hay problema, el chabón se fue, pero al parecer cuando se estaba yendo a la casa, el chabón empieza como a ver borroso y termina teniendo un accidente, o sea, perdió el control del auto y se ve que volcó y terminó chocando, ¿no? Entonces, no sé qué pasó, se ve que un agente lo encontró ahí y se ve que lo llevaron, llamaron a la ambulancia porque él estaba inconsciente, llevaron a la ambulancia y lo llevaron y el chabón allá quedó internado, los médicos agarran y llaman al padre del chabón, no sé cómo consiguió en el número, me imagino que lo tenía, no sé, tenía una billetera o algo el chabón y dieron con el número o con el teléfono, no sé cómo dieron con los padres y le avisaron que el hijo había tenido un accidente y que están internados graves, entonces el padre preocupado no comprendía porque claramente le dijo que contaba con él si se pasaba de gotas, ¿no? De ya saben qué. Entonces, bueno, fue al hospital a ver cómo estaba y en el hospital, bueno, él le pregunta al médico a ver cómo estaba el hijo y esto y lo otro y el médico le dijo que en realidad no estaba muy bien, que estaba internado y el padre agarró y le preguntó a ver si, qué pasó, si había tomado más, si iba a ebrio cuando estaba conduciendo y el médico le dijo que, mira, le vamos a hacer análisis a tu hijo, pues si tú quieres saber si tu hijo estaba en ese estado o iba conduciendo normal, le podemos hacer un análisis a ver si tenía algo. Entonces, bueno, el padre le dijo que sí, que hicieran los análisis y cuando pasa todo esto, al otro día, o sea, le hicieron los análisis, al otro día recién le dan los resultados porque, bueno, fue así, miren, los padres esa misma noche, o sea, el padre y la madre que estaban en el hospital, fueron a ver cómo estaba el hijo y el hijo estaba internado, se ve que se había pegado en una parte del hueso que hizo que quedara paralítico, entonces, bueno, por todo esto, el chaval no podía volver a caminar y, bueno, mientras le hacían los otros análisis y esperaban los resultados, le trataban de explicar al hijo porque el hijo se ve que en una reacción hoy despertó y, bueno, los padres le tenían que contar que él no iba a volver a caminar, entonces, imagínate, por todo esto, todos sus sueños perdidos, ¿no? Perdidos, entre comillas, porque, ¿qué pasó? Acuérdense que era un buen futbolista, se iba a dedicar a eso y iba a ganar muchas medallas, ¿entienden? Él iba, o sea, era su sueño eso y con todo esto que ahora le había pasado, que tuvo el accidente y todo, no iba a volver a caminar, imagínate, no iba a volver a poder jugar al fútbol, entonces, imagínate todos los sueños perdidos de él y cuando estaban los padres hablando con él, él no quería saber nada porque ya sus sueños estaban perdidos, no iba a volver a caminar, se iba a sentir un estorbo porque había quedado así y es como que, a ver, la vida continúa y no porque te haya pasado esto tus sueños están perdidos, porque en el capítulo pasa algo que yo no sabía y ahora van a ver. Bien, ¿qué pasó? Al chabón le dan el alta y se lo terminan llevando a la casa, pero antes de todo esto se ve que tuvieron que esperar muchas horas y después de unas horas le dan los resultados de los análisis al padre y a la madre para ver si el chabón había tomado o no había tomado y efectivamente el chabón había tomado muy poquito, o sea, prácticamente un vaso, medio vaso se tomó, lo cual eso no te afecta en nada porque es muy poco, claramente, ¿no? Pero se ve que en la fiesta están dando alcohol adulterado, entonces como dieron eso adulterado, eso había causado que el hijo había perdido visión como que estaba viendo borroso y causó que tuviera este accidente, ¿no? Entonces, claro, se ve que habían hecho esto y bueno, incluso la novia de él se sintió mal cuando llegó a la casa y todo, pero a ver, obviamente el padre no se quedó de brazos cruzados porque quería agarrar a los responsables de estos, ¿no? De los que habían hecho esto en esta fiesta a darle alcohol adulterado a esta gente y bueno, el padre fue con todo claramente, pero eso lo voy a contar más adelante, quiero contar otra cosa ahora, en el capítulo cuando la novia se enteró de que él, porque fue así, no, primero la novia no se había enterado, la otra chabona a la que se había tropezado con él que le tiró los libros, esta siempre estuvo para él, o sea, se ponía orgullosa de él cada vez que no sé que ganaba medallas y cosas pero ella cuando se enteró del accidente fue la primera en verlo literal y la novia de él, la Popu nunca lo fue a ver o sea, nunca lo fue a visitar entonces la chabona lo enfrenta y le dice a ver por qué no lo va a ver a su pareja y la otra le empieza a decir ay, tú porque eres una oportunista no sé qué, te estás aprovechando de la vulnerabilidad de él, te estás aprovechando de que está en esa situación para que te dé bola a ti no sé qué y es como que a ver, no se está aprovechando de nada simplemente está yendo a ver cómo está y listo como iría cualquier amigo como iría cualquier persona ¿entiendes? y que encima de ella siendo la pareja no lo ha ido a ver o sea, imagínate le fue a reclamar eso porque no lo ha ido a dar y le saltó con todo esto que era una oportunista no sé qué y es como que a ver te estás preguntando por qué no lo vas a ver porque sos la pareja y se supone que tu pareja tuvo un accidente en los peores de los momentos vas a estar para tu pareja porque ahí es cuando uno se da cuenta si la persona que tienes al lado vale la pena o es una basura y es así funciona así la vida entonces le molestó esto a ella entonces claro le empezó a decir no porque tú eres una oportunista no sé qué mañana le voy a ir a ver al otro día va a ver al chabón este a su novio y cuando vio que estaba así en no sé en una cama postrado y que no podía ni caminar y esto y estaba paradísimo le empezó a decir de todo ay porque tú eres un perro perdedor no sé qué porque una persona que está así como estás ahora en estas condiciones es un perdedor y tú ya no no claro la chabón andaba con él porque el chabón era popular en aquel entonces cuando podía caminar y todo eso porque le iba bien en el fútbol por eso andaba con él cuando vio que estaba así le empezó a decir de todo y la madre empezó a escuchar y entonces fue y le dijo de todo ¿por qué le hablas así a mi hijo y esto y lo otro? y se ve que la madre ahora se enfureció con ella y la echó a la tipa y está la otra la otra tipa a la que el chabón se tropezó con el libro con ella no sé el nombre y bueno y claramente se reenojó también y trató de estar con él en esos momentos y levantarlo y decirle esa chabona no vale la pena y aparte una persona que no está contigo en esos momentos para mí es una basura es que es así pero en fin en el capítulo ¿qué pasó? el chabón se ve que se sintió mal porque todos los sueños estaban perdidos al parecer pero obviamente la chabona esta trató de darle para adelante pero no lo hacía tipo porque él estaba vulnerable lo hizo porque realmente lo sintió de corazón y realmente lo quería y no porque él estuviese en esas condiciones iba a sentir no sé para ella era era su ídolo ¿entiendes? no porque él estuviese en esas condiciones iba a dejar de hablarle simplemente estuvo como cuando el chabón estaba bien no estaba siendo un oportunista como lo estaba diciendo la otra persona aparte la otra tipa ni lo amaba si lo trató como lo trató imagínate entonces trató de decirle que no todo estaba perdido y trató de ayudarlo y al parecer el entrenador le dice mira tus sueños no están perdidos porque existen el fútbol para las personas que están en silla yo esto no sabía pero se ve que hay muchas personas que están en silla de rueda que así en silla de rueda pueden jugar al fútbol también o pueden jugar al básquetbol también porque vieron para el básquet simplemente o te mueves en silla de rueda y puedes jugar yo no sabía de esto entonces le empezaron a comentar a él que en realidad los sueños de él no estaban perdidos que podía jugar al fútbol o a otras clases de deporte en silla de rueda y él quiso probar ¿no? dijo bueno si se pueden al parecer no estaban tan perdidos los sueños y jugó y cuando fue a jugar al deporte en un cuadro nuevo que era todo en silla de rueda hay un tipo que llegó así en no sé eran todos tipos en silla de rueda y cuando llegó el tipo el que le pasó todo esto empezó a decir cosas lo empezó a tratar mal y es como que dale recién estás llegando y lo estás tratando mal y ahí te das cuenta como siempre tiene algo que envidiarte porque el chabón era profesional y aunque quedó en silla de rueda seguía siendo profesional seguía jugando increíble hasta estando en silla de rueda ¿entienden? entonces imagínate siempre hay gente que te va a envidiar te va a querer tirar para abajo entonces es como que ese chabón tenía una hermana y yo no puedo comprender cómo el chabón este se fijó en la hermana de ese tipo que fue el que o sea lo trató mal y se va a fijar en la hermana o sea no podía comprender eso cómo se fijó en ella en vez de fijarse en la otra tipa que siempre estuvo para él que le trató de dar para adelante en su sueño que a pesar de que había quedado en silla de rueda o paralítico de los pies le dio para adelante en vez de fijarse en ella que siempre estuvo se fue a fijar en otra claro pero la otra chabona se ve que se lo fue a cargosear al chabón pero no era con intenciones buenas estaba haciendo todo eso porque se quería deshacer de él porque él aún estando en silla de rueda era tremendo jugador entonces para el hermano no le iba o sea no le convenía que él estuviese en ese cuadro ahí que jugaban todo en silla de rueda entonces se quería deshacer un día se quiere deshacer del chabón y justo lo van a lo va a empujar esta chabona al tipo para que termine peor de lo que está y no pueda ni siquiera jugar en silla de rueda y justo se aparece esta tipa lo para y ella termina cayendo y se raspa la rodilla y todo y le termina salvando la vida y ahí tipo el entrenador empieza a preguntar qué fue lo que pasó y ahí ella le dice ella agarró y se quiso deshacer de él porque claro acuérdense este chabón cuando llegó ya lo estaba insultando era todo planeado ¿entienden? y la mía incluso le dijo a esta chabona ¿cómo se puede fijar en esa tipa? en vez de fijarte en ti que siempre estuviste para él y ella le dijo no, pero no es que yo lo estoy ayudando para que él se fije en mí lo estoy ayudando porque de corazón lo siento y no quiero ser ningún oportunista si él en algún momento se quiere fijar en mí bueno, pero se fijo o no se fije en mí yo lo quiero apoyar quiero estar para él ¿entienden? entonces claro se ve que la tipa ahí está se quería deshacer de él y bueno después de que pasó todo esto ahí se dio cuenta que otra vez cometió otro horror se había fijado en la otra tipa por ser Popu después se fijó en esta se dejó llevar y todo y después que pasó todo esto claramente el entrenador a esta tipa y a este tipo los terminan corriendo no quieren saber nada y él termina jugando el campeonato y termina literal ganando las medallas después que gana las medallas el chabón se da cuenta de que fue un imbécil de cómo se pudo haber fijado en esta tipa que no valían las penas y le terminó dando o sea le dio una oportunidad a esta chabona y le pidió para ser el novio ¡ay! cuando le pidió para ser el novio yo estaba re contenta porque dije sí es por ahí es ella la persona con la que tienes que estar una persona que está para ti en las buenas y en las malas cuando una persona está contigo en las malas ya sabes que esa persona va a ser para ti y es la gente que vale la pena y bueno y terminan arreglándose y él termina ganando sus medallas y vean cómo sus sueños no se perdieron pero bueno mensaje de todo esto le arruinaron la vida bueno no la arruinaron porque él al fin y al cabo pudo conseguir su sueño y todo y le fue bien en el fútbol o sea no estaba tan perdido todo pero si les quiero decir algo mensaje de todo esto simplemente por ir a una fiesta tomar del vaso una persona que no conoce terminas así que te terminan adulterando el alcohol por eso yo siempre les digo cuando vayan a fiesta yo cuando voy a fiesta yo con mis amigos acá mismo me preparo no sé mi skype y niña o me compro yo mismo mis bebidas y llevo y yo tomo lo que yo tomo ¿me entiendes? pero si tomas del vaso de otro que no sabes lo que puede tener puedes terminar mal en el capítulo a esta gente se ve que bueno pudieron meter a esta gente o sea la metieron presa a esta gente que daba alcohol alterado ¿me entiendes? por suerte ¿no? porque no siempre terminan haciendo justicia pero por lo general no hacen nada y no hacen justicia entonces bueno imagínate incluso también va para las mujeres este mensaje en especial las mujeres ¿no? que les terminan haciendo cualquier cosa no tomen del vaso de nadie llévense ustedes mismos su propia bebida para ustedes estar 100% seguros de que están tomando lo suyo ¿no? y bueno y siempre tratar de ir con un amigo que sabes que te va a acompañar para atrás que sabes que si toma de más te va a llevar te va a acompañar ¿entiendes? pero bueno las chicas y la gente no se da cuenta de lo inconscientes que son de ir a fiesta y tomar del vaso de otro que no sabe lo que puede tomar o sea no sabe lo que puede tener tampoco que literal si se tomó medio vaso pero incluso medio vaso le tomó y con solo estar alterado imagínate le causó todo esto que haya tenido un accidente y terminar así ¿entiendes? imagínate y en fin y de eso trata el capítulo en fin suscríbanse compartan el video activen la campanita si lo quieren ver completo sin o sea con reacción y no al estilo story time acá les va a aparecer un blog o sea lo pueden ver completo con reacción sin reacción y al estilo story time ahí está mi blog los invito a ir a seguirme ahí también está todo también otro botón por si quieren suscribir a mi canal y por acá no sé si este lado de este lado les va a aparecer les va a aparecer un video extra también que youtube les va a recomendar por si me quieren seguir viendo no es un video elegido por mi es un video elegido por la misma plataforma youtube algo recomendado para el usuario así que ya lo saben suscríbanse compartan el video activan la campanita y bueno nos vemos en un próximo capítulo porque se me hace muy largo este video en fin